Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Llegamos al tan esperado fin de semana y tal y como les venía adelantando, se espera un cambio de tiempo. Para este día sábado se espera la rotación del viento al sector sur, por lo tanto se espera un gradual descenso en las temperaturas durante este fin de semana y además como pueden observar se esperan áreas de inestabilidad que va a estar afectando especialmente las provincias de Santa Fe y Entre Ríos con fuertes lluvias y esto también va a estar afectando el este de la provincia de Córdoba, norte de Buenos Aires y el noroeste argentino con lluvias y chaparrones. Siguiendo las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires, podemos observar que se espera algo de lluvias para las ciudades de La Plata y Buenos Aires donde la mínima ronda haría los 10 grados y la máxima alcanza haría los 17. Hacia la zona de Costa Atlántica nubos y ad variable y cielo despejado en la zona de Bahía Blanca con mínimas que rondarían los 7 y 9 grados y la máxima alcanzaría los 15 y 22 en horas de la tarde. Finalmente para la zona de Junín y Trenquenlau que hay mínimas de entre 8 y 10 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 21 grados en horas de la tarde también. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.